Hitler y la conexión extraterrestre Hay una teoría que dice que la obsesión de Hitler por la supremacía de la raza aria tenía que ver con el contacto con una raza de extraterrestres nórdicos que, según dicen, les habían brindado conocimientos esotéricos. Maria Orsitz era una joven medium alemana que formaba parte de la Thule Society, una sociedad alemana que se encargaba de verificar fenómenos paranormales. De esta sociedad se ha especulado mucho, en especial de la posible creación del viaje en el tiempo, pero de esa historia hablaremos otro día. Durante una sesión, María logró contactar a una raza extraterrestre. Esta civilización le dio una serie de instrucciones, eran planos para construir una nave espacial. El idioma por el que se comunicaron con ella era el sumerio y el mensaje era muy técnico. Eventualmente, al darse cuenta de lo que tenían entre manos, decidieron acercarse a los científicos nazis, quienes pudieron construir el primer prototipo de platillo volador en 1922, gracias a la ayuda de varios multimillonarios alemanes. La primera prueba fue un fracaso, pero la segunda obtuvo los resultados deseados. El platillo pudo volar. Tomando como base ese modelo, comenzaron a realizar otros más, mejorando los prototipos hasta el año 1945. En ese año, antes de que acabara la guerra, se dice que María y su sociedad se enteraron del resultado de la guerra gracias a mensajes de extraterrestres, por lo que decidieron abandonar Alemania y su paradero final nunca se conoció. ¿Una historia inventada o realmente una historia verídica que da explicación a muchas dudas? ¿Tú qué opinas? Sociedades secretas en el Tercer Reich Adolf Hitler cambió el curso de la historia como instigador de la Segunda Guerra Mundial. Sus ideas racistas fueron bien conocidas. Él consideraba que la raza aria era superior, pero el origen de estas ideas tiene un origen por demás extraño y polémico. Si bien coincide con que se trataba de época donde el esoterismo estaba en auge, muchos líderes y políticos se mostraban interesados en el ocultismo. Según algunos investigadores, Hitler fue guiado por fuerzas secretas que dieron forma a su ideología y le dieron poder. Aunque aprovechó muchos cambios históricos y situaciones caóticas en ese momento, es posible que las sociedades secretas hayan tenido un papel importante en la creación de Hitler y sus delirios de poder. En estos tiempos, surgieron varias sociedades secretas, la más conocida, la Tull y la Brill. Inicialmente, la sociedad Tull era una agrupación de investigación etnográfica. Sin embargo, esta organización terminó interesada en investigaciones paranormales. La famosa Maria Orsic se vio involucrada en ella, era médium y podía comunicarse con inteligencias extraterrestres por medio de su mente. Dentro de la Tull Society, ella conoció a un grupo de jóvenes similares a ella, mujeres con largas cabelleras, hermosas y con poderes mentales. Al darse cuenta del potencial que podrían tener juntas, decidieron irse y fundar su propia sociedad. Las Medium fundaron Brill, y parecía más un culto que algo científico. Maria, en una de sus sesiones espiritistas, hizo contacto con los Sumi, una raza proveniente de un mundo que orbita alrededor de la estrella, Aldebaran. Los Sumi eran una raza humanoide que habían colonizado brevemente la Tierra hace unos 500 millones de años en la zona de Mesopotamia, y que, aquellos que sobrevivieron a la gran inundación, se habían convertido en los antepasados de la raza aria. Algunos de los que estaban presentes pidieron una prueba de esto, y mientras Maria todavía estaba en trance, garabateó nombres de antiguos personajes sumerios, escritos precisamente en su lengua. Al parecer, algunos de estos mensajes que recibió en 1919, consistían en datos técnicos para la construcción de una máquina voladora, para volar hacia el más allá. En esta primera fase, Winfried Ollo Schumann, profesor de la Universidad Técnica de Múnich y miembro de la Sociedad Tull y Brill, dio una conferencia en la Facultad de Ciencias de Múnich sobre este tema. La Sociedad Tull empezó a trabajar en 1922 en la creación de una nave en un lugar secreto del noroeste de Alemania. Esta nave fue llamada Aparato Hauneburg, luego llegaría a la RFZ-1. El proyecto Aldebaran fue discutido con Hitler, Himmler y Schumann, y el objetivo era enviar la nave Brill 7 Gates a Aldebaran. Lo más extraño es que Maria Orsic desapareció totalmente en 1945. El 11 de marzo de 1945, se envió un documento interno a todos los miembros de la Sociedad Brill. La carta escrita decía, Niemap, Blade here, nadie queda aquí. Este fue el último anuncio de la Sociedad Brill y desde entonces nadie volvió a saber nada de María ni del resto de los miembros de esta sociedad.